Muy buenas jugadores, ¿qué tal estáis? Soy Circo y os doy la bienvenida a otro capítulo más de Pokémon Let's Go Eevee. Nos quedamos por aquí, estábamos haciendo la ruta esta, enfrentando a todos los entrenadores posible para llegar a Ciudad Azafrán. Estoy viendo por ahí arriba un Tauros y me apetece capturarlo. Llamadme loco, llamadme visionario, ¿vale? Déjame esto un poco para que se me vea un poco mal la boquilla. Vale, hemos ido al centro Pokémon para, bueno, para curar a los Pokémon, porque hacía falta. Y no era... En serio. Joder, de verdad, cada día voy a peor, ¿sabes? Lo dicho, que he... Uy, otra vez el guantazo. Le he ido al centro Pokémon para curar a los Pokémon, no lo he hecho aquí en directo, es decir, aquí grabando porque era una pérdida de tiempos, minutos, y prefiero que vayáis rápido con el tema de la historia y cómo vamos, ¿no? Pues nada, venga, sí, me has hecho muy poco magma, te vas a cagar cuando te haya un maravilloso y estupendísimo Surf. También hemos ido a la tienda, hemos ido a comprar un poco, porque hacía falta comprar, por ejemplo, super pociones a tope porque la hiper poción es muy cara. Y no iba a comprar su hiper poción a Tutiplank. Y también he comprado unas cuantas Ultra Ball más y una serie de cosas más. Así que eso, hemos hecho eso antes de grabar y... y para adelante. Tauros, voy a por ti, ¿eh? Compañero, voy a por ti. Llegas en un momento, en un buen momento, cierre el pico y combatamos. Pues vamos al lío, compañero, vamos, vamos. O sea, ¿quién te impide...? ¿Quién impide que combatamos? Vamos a ver, ¿quién me echa? ¡Un Withing! Psico rayo, adobe. Lo malo es que me haga explosión, y si me hace explosión la cagamos muy bien fuerte. Bueno, tenemos cura total, así que no hay ningún problema. Vamos, que le quiero ya echar el psico rayo y quiero ya ponerse Pokémon, ¿eh? ¿Qué has ganado tú? ¡Menudo tongo! Pues, perdona, pero ha sido lo más limpio del mundo, ¿eh? Vale, vamos a ir a por él. Por favor, que quiero ya ponerse Tauro, ¿eh? Mi Pokémon no evoluciona por mucho que suba de nivel. No entiendo qué pasa, porque a lo mejor de tipo de... Que tienes que poner una piedra o intercambiarlo, quizás. Llámame loco. Más shock. Porque lo tienes que intercambiar. Hazme caso, lo haces y ya verás. 38, 40. Le voy a pegar una paliza de gitana que lo vaya, lo va a flipar. ¿Corpulencia? El ataque de Macho... Ah... Guay. Vale, no me interesa. A ver, igual. Vamos, que tengo ya arriba al Tauros. Corre, que te pillo. Bien. Vamos, corre, que quiero al Tauros. Vamos. Ahí estamos. Pero no. Ahí estamos, por favor. Atrápate, ¿eh? Atrápate. Ojo, ya empezamos con las movidas, colega. Y vaya frambu no tengo, porque las he vendido todas. No quiero huir. No quiero huir. Ven. Otra vez. No quiero huir, tío. No quiero huir. Juntamos. Vamos. Y yo, ni siquiera una Ultra Ball, ¿eh? Ni siquiera una Ultra Ball entra a la primera, tío. Es que... Manda narices. No, ese me va a escapar, ya verá. Bien, 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 bien. Gracias. No. Oh, una pepita. Genial, genial, genial. Mira, otro Tauros, madre mía. Y encima este es grande. 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 A la primera, tío. Flipo. Dios, dos Wispimble, por Dios. Vale, tengo de primero al... Al... Al Butterfree, así que vamos a cambiarlo. Y nos vamos a poner... Al Charizard. Venga, vamos a ponernos al Charizard. No. Qué leña. Vamos a ponernos al Blastoise. Blastoise va a ser primero. No me apetece nada, pero combatamos. Pues si no te apetece, no combatamos, tío. ¿Quién te obliga a combatir? No. Uff, casi, casi. Casi. Ataco yo primero de nuevo. No, seguimos con Blastoise. Ah, que me va a hacer un picotaladro ahí muy reconudo. Ah, no, movimiento espejo. Me va a hacer un rayo burbuja. Ah, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Así me gusta que vayan subiendo niveles. Vale, vamos a ir a botiquín. Ya que tenemos comprado varias cosillas, vamos a ver. Necesito el cura total que tenemos por aquí. Vamos a curar al que está envenenado. Ya está bien. Y cogemos este y ya está. Ah, vale. Se alegra mucho por la victoria. Si quieres que tus Pokémon sean todavía más fuertes, usa MT para enseñarles movimientos. Eso es lo que hemos hecho con el Blastoise, por ejemplo. Ay, el pelo este me está... Andado a la barra. ¡Cayetano! Psyduck. ¡Maravilloso! ¡Joder, trío! Espera, espera, que le voy a hacer un pedazo sur que lo va a flipar. A no ser que me haga escapar, que ya entonces la liamos parda. Pero bueno, un sur guapo. ¡Psyduck! Y muertísimo. Estaba claro, vaya. Aún me queda mucho que aprender. Pues sí, guapo. Sí. Es lo que tiene. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a tirar por aquí, a ver qué es lo que había. Vale, aquí había más. Vale, sí. Vamos a... A ver cómo hacemos este laberinto raro. Ya el blaster está aguantando, que eso es muy importante. Vale, vamos a ver el entrenador que hay por aquí. El blaster se ha bugueado. Vale, quiero ver si había por aquí algún objeto oculto o lo que sea. ¿Puedes comprar MT en el centro comercial de Ciudad Azulona? ¿Sueles emplearlas? Todavía no. La verdad, todavía no lo he empleado. Bueno, he empleado el surf, pero ya está. Pero el de Azulona, Azulona no. Ah, cómo va a caer, por Dios. Espérate, que te voy a hacer un ataque que nunca he hecho. Creo que ha sido el ataque de surf. Uy, qué penita. Bien, 47. Genial. Me interesa más el Dratini que vaya subiendo más nivel, eh. Pero no sé si ponerlo al principio, porque si lo ponemos al principio, es... Mi conveniente es que hay que cambiar de Pokémon, hay que poner otro diferente, el otro se lo come, en fin. El Blasto ya hay bugueado, tío. Que no vea, tío. Que quiero ir contigo, pero no puedo. Estoy grande y no quepo en las vallas, en el camino. No voy a perder, el viento sopla a mi favor. Yeah. Eso lo vamos a comprobar ahora, campeón. No voy a perder. Yo no voy a perder. Nidorino. Batalfree. Si con rayo guapo. Y se lo come. Y muere. Me ha sido muy eficaz, dices. Ah, claro, porque es tipo veneno, sé, tonto. ¿Cuchillada? ¿Está que cuchillada? Tío, peínate, pero bien para atrás, colega. Cuchillada. Ay, Dios mío, de mi arma, ¿qué hago yo con esto? Vale, se me está viendo un poco... Voy a ponerme un poquito más de luz. Voy a estar más brillante que nada. Pero bueno, venga, no pasa nada. La risa donde quedan. Yo siempre le canto para los Pokémon pájaros. Pues venga. Vale, 38, 39. Seguramente me ataque el primero, seguro. Danza de espada. Ya ves, mucho danza de espada, pero luego, ¿qué? Un hidrobomba. ¿Cuándo es el hidrobomba, tío? Se me está acabando el surf. ¿Cuándo es el hidrobomba? No, no, no. Se me está acabando el surf. No, no, no. Tiene que ir a la luz. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, no. No, no. No, no. Bien, bien, bien Es que en el momento que evolucione A Dragonite No Dragonair Dragonite Va a aprender de ataques Por un tubo La modelo Sol Te desafía Un Eevee Me da penita el Eevee Pero nada Un Surf Que se va a comer Pero bien reconudo Un persian Vamos a echarle un Dustrio Porque a nivel velocidad Yo tendría que ganarle En teoría Sí, ya ve que le gano Ya ve Buah La paliza gitana de su vida Ya se ha terminado Sí, guapito Sí, sí, sí ha terminado Es que no me salen ni las palabras Lo siento mucho Por tartamudea Por... Por... Que no salgan las palabras Ahí está Vamos a curar un poco los Pokémon Ojo Que no lo he hecho Y debería de hacerlo Super Potion Curamos a este Y vamos a curar al Battlefield También Y listo Vamos a ver ¿Qué dice el cartel? Pista para entrenadores Aquí no Mira ahí Justo al otro lado De la valla ¿Vamos? Algún objeto oculto Seguro Me lo veo venir Te voy a presentar A mis adorables Pokémon Y me va a salir Un Jigglypum Un Clefairy Un Wigglytuff Tuff, tuff ¿Un Raticate? ¿Es monísimo Un Raticate? Disculpa que discrepe Un poco Pero no Raticate no es bonito Es feo de cojones Vale Se me ha acabado el surf Ya voy a estar todo el tiempo Tirando del Del rayo burbuja Goldak Alibi Un Goldak Tío Vale Bien Vamos a ver Que es lo que nos daba Aquí por aquí ¿Veis? Un objeto oculto Cazabichos Joder Aquí hay bastante Alternativas ¿Eh? A ver ¿Qué chulas son tus medallas? Me las he ganado Con todo el esfuerzo Del mundo Vale Vamos a ir haciendo Rayo burbuja ¿Eh? Porque es que si no 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 entendía lo de viento Cortante para que es Oh Un Pinsir Vamos a cambiar Pero ya Charizard También podría utilizar Battlefree En teoría Pero mejor el Charizard Un fuegote Guapo Y ¿Qué chulas son tus medallas? ¿Qué chulas son tus medallas? ¿Qué chulas son tus medallas? Bueno, tres pokeballs Nada está mal, bien, bien Bien, bien ¿Alguien necesitaba botiquín o algo? El Blastoise, como siempre El Blastoise necesita ahí Amor propio, madre mía A ver Vale, como hemos cortado eso Luego iremos para allá, para arriba Porque por aquí abajo Vale A ver qué dice esta ¿Quieres medirte conmigo? Será un placer Venga, va Qué remedio Uff Uff Chansey, tío Oh, no Chansey, lo bueno que tiene es que tiene una pedazo de defensa Que lo flipas Vamos a probar con un mordisco A ver qué tal Ah, bueno No es para tanto, ¿eh? No es para tanto Uy, yo pensaba que era otra cosa Mira, él mismo se va a morir Uy Uy Casi Cola Dragón Apréndelo, pero ya Un poquito malicioso Ala Cola Dragón Vale, que hay por aquí Ah, vale Que por ahí arriba hay Pokéballs Bueno Hay una Pokéball Más PP Vale Tiene que quedar muy poco para llegar a Ay, Dios mío Venga Y así Intentamos subir niveles A la primera Maravilloso Y casi Subi nivel Battle Free Casi, casi Oh, pequeño Pequeño, pequeño Pequeño, pequeño Voy a por él Voy a por él Voy a perder un poquito de tiempo en esto Porque así me viene Guay para subir niveles Vamos A la primera, por favor Joder Si no es a la primera A la segunda Te reto Combate En este sitio También resguardado A salvo Miradas indiscretas Vámonos Uy Estoy desenfocado No 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 ¡Uff! ¡Magnetón! Magnetón para Charizard, a tope ¡Uff! Ese problema de haberme la jugado Porque me la he jugado un montón Verá que me veo a Libby Que no me voy a hacer ni fucking caso Vale Nada, dos tríos En verdad el tío no me ha hecho gran cosa Nada más que ha sido el más neto Que ha sido el más problemático Y ya está Nada más Vale, vamos a curar al... Al Charizard Porque de verdad que se lo merece el pobre Se lo ha merecido el Charizard Se lo ha merecido mucho, mucho Un Krabi... Pues no, lo siento Dicen que para ser tan pequeña soy muy buena Vamos a comprobarlo, ¿no? Toma Jigglypuff Toma Jigglypuff Un mordiquido ¡Guau! ¿No es eficaz? ¿Qué carajos? No, encima me paraliza En serio, tío Viene guay Viene guay Porque sí, se recupera Pero está dormido ¿En serio? ¿Tres veces paralizado, tío? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Vamos a cambiar de Pokémon No, vamos a cambiar de Pokémon Y ya está, tío Es que no me voy a comer No me voy a quemar mucho la cabeza ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bien Vamos a quitar el paralizador Que tiene el Blastoise, tío Es que no vea ¡No vea! ¡Lejado caramelos ímpetu a mis Pokémon! A ver qué tal les va ¡Joder! ¿En serio he lanzado caramelos ímpetu? Que por cierto Debería de darle caramelos A todos los Pokémon Que voy entrenando Sería importante, la verdad Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sanlas Seguimos 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 Vale, yo creo que ya queda nada Para subir O sea Ya lo que queda es Unos cuantos entrenadores Más o menos Colonia Maxi O sea, pero vale Que hay grado de... A ver tío Joder ¡Hola instructora! Entra sobre este puente Mientras disfruta De la brisa proveniente Del mar Idílico Y eso Se relada A los resultados ¿Tienes ganas de entrenar Un poco? ¿Estás preparado? Por supuesto Vámonos Loca Perfecto Ya verás Cuanto se disfruta De un combate En condiciones Tan propicias Vale, nada más que Terminamos con la instructora Chapamos el capítulo Y... Quedará nada ya Para llegar O Battlefree Vale, me he quedado Sin utilizar ya el surf Que es un pequeño problema Ya Tengo que seguir aguantando Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Uf, Clefairy Dos tríos Es que no le quiero dejar tiempo Que haga nada Ah, no Es Clefable Hostia Había entendido Clefairy Por lo que más Queda despierta Despierta Una última vez Cambiamos de Pokémon Sí Sí Vamos ya Por el Ibi Vamos a recuperar Lo que me has quitado Perro Eres fascinante Plas, plas Y no me das ninguno A Pokémon Me cago en Un combate digno De un poema épico ¿Verdad? Como muestra De mi agradecimiento Toma esto Come sueños Wow Te permite enseñar un Pokémon El movimiento come sueño Tan solo se puede usar Contra Pokémon Que esté dormido Eso sí Por seguro que los efectos son devastadores Wow Vale pues Dicho esto Vamos a curar rápidamente A los Pokémon Cura total Y hacemos unas cuantas Super pociones Tanto a este Que lo hacemos dos veces Como al Blasto Que se lo vamos a hacer Una sola vez Que es suficiente No necesitamos Recuperarle más Y dejamos el capítulo Por aquí Muchísimas gracias por ver Y ya sabéis Para hacer un like Favoritos Comentad este vídeo Suscribidos al canal Dale a la campanita Y nos vemos En el siguiente nivel Hasta luego